¡Fantasidad! Una tormenta, un huracán, un tsunami, un ciclón, una avalancha, una desgracia, un infortunio, un torbellino, una tragedia. Solo 34 minutos más tarde, el ritual de la época se había cumplido. El miedo provoca bostezos, la vergüenza, lágrimas, el atardecer azul es otra vez un campo de cenizas. El horizonte amarillo es el preámbulo de la gloria. Balón abierto, trata de controlar, Ángel Reina, aquí viene Reina, saca centro, primer palo, remate, ¡Yosgar! ¡Es otro remate, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! Son las 12 del día, con 37 minutos, en el reloj de la Torre Latinoamericana. La María Sabina, que enciende el cigarro, el niño en la penca de la época revolucionaria, Porfirio Díaz, Tony Aguilar, Javier Solís, Pintán, Pedro Infante, Pancho Villa, Emiliano Zapata, El Santo y hasta la Doña María Félix. No falta nadie en el corredor del Monumento a la Revolución, el Hemiciclo a Juárez y hasta el Palacio de las Bellas Artes. Pero las portadas de los periódicos ya advierten sobre sonidos ajenos, extraños, raros, que irrumpen desde alguna parte de la ciudad. Y para ti, aunque no les se pierda, yo estoy aquí. ¿Cómo no voy a alentar? ¿Cómo no voy a alentar? Los ánimos a tope, la pasión desenfrenada, la adrenalina corre como si estuviera en el cauce de un enorme río. Los números, las camisetas, recuerdan que en la batalla le son recuerdos y leyendas de la buena. Las nuevas generaciones, la del papá y el niño, que se peina el estilo del portero de Cruz Azul, y hasta una águila de verdad, asustada por el entorno, indican que el duelo ha prevalecido a pesar de todo. El Capitán América toca el tambor en la propia forra azul, y el chico que presume hasta unos boxers, cosidos en el barrio de Coapa. Los puestos huelen a pambazos, a tacos de milanesa, de carnitas, de longaniza y de suadero. Pero los granaderos huelen al miedo de una jornada donde ciertos sectores de los fanáticos ya lucen algunos símbolos intimidatorios. Mujeres del lado izquierdo, en favor, caballeros al centro. Pelos nacionales, puro bigote, puro pelo seleccionado, puro desobaco de cargador, puro pelo fino. El sol cubre, tapiza y matiza los sentimientos en la cacerola de la colonia Nochebuena. Una manta en apoyo al reconocido por lista azul, Carlos Gordo Ordóñez, quien permanece delicado de salud. A Chicho Ramírez le pega el sol en la cara, y a Fabel Pardo, Fabel está enterizo y listo para jugar el clásico. Y el espectáculo llamado fútbol arranca, amigos nuestros. Lo que pasó enseguida fue una sucesión de hechos que han acompañado el vuelo en la última época. Habían pasado solo seis minutos, un suspiro, cuando Cabañas envió el primer regalo de la primavera para sus fanáticos. ¡Vamos! Cantaron y fumaron de placer. Mostraron con orgullo sus mantas, sus banderas y sus leyendas. Presumieron sus peinados, bailaron y sacudieron su interior, mientras la cara de los de enfrente se desfiguraba de manera dramática. Sí, aunque duela decírselo a Cruz Azul en su propio estadio, pero fue como si papá hubiera llegado para regañar al pequeño bebé que viste azul. ¡No se puede! ¡No se puede! Los recos, la vergüenza, la diferencia abismal en el marcador, están por provocar muestras claras de violencia en la tribuna. Un policía con un severo golpe en la cabeza, golpes, trifulcas, en el graderío, en los pasillos y en los alrededores del estadio. Es tan por provocar novela desde México. Es tan por provocar muestras claras de violencia en los alrededores del estadio. Y favor, glласa lejos claras de violencia en el�ítano de María B.: Un policía con todo el carbón, con todo el partido del candy canlee. Las luces se han encendido Y el fondo, el marcador frío, pesado, fastidiado Deja evidencia clara de lo que ha sucedido en la cancha Allá arriba, la felicidad, el éxasis Contrastan con el desencanto, el enojo, la angustia La impotencia y casi las lágrimas De un pueblo azul que no merece Tanto dolor, tanto martirio, tanto pésimo Los de la América dirán que juguemos contra el curso azul cada semana Sí, que le pongan camisetas azules con el logo de curso azul La gente se me entera, muy molesta Me quedo muy contento No, no, sí, bueno, pero bueno, se desganamos ¿Mandé? Se desganamos Sobre todo en el entretiempo, ¿no? ¿En qué aspecto? No era posible que nos metieran tres goles en 30 minutos, ¿no? Es que bueno Ojalá que así sean todos los juegos La verdad, nunca hablo yo del arbitraje Pero lamentablemente no me gustó Yo creo que era un partido Hablo, nos ganaron bien Fue un partido en donde tenía que haber venido otro árbitro Para mí dejó mucho que desear Para nosotros era muy importante el triunfo hoy Porque pues este equipo de grupo Y ojalá que bueno, pues de aquí en adelante sean puras satisfacciones ¿Qué tipo de diferencia debe existir entre una camiseta en tonos azules Que luce fálida, inestable, temblorosa Con respecto a una camiseta en un color amarillo radiante Valiente y temeraria Pero no será algo más que la ropa Que los colores Que la moda O que lo que se ve a simple vista Habrá algo más en el fondo Un tema de cuna De sangre De genes De crecimiento De cromosomas ¿O será una cuestión alejada De los principios científicos? Lo único Lo único cierto Es que la América En América Volvió a ser el papá De Cruz Azul Lo demás Sale sobrando ¡No sé cómo voy! ¡No sé cómo vengo! 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 Amén.